Un tanque ruso sobrevive a un ataque de un misil lanzado desde un dron ucraniano FPV. Un tanque ruso resultó ileso tras ser atacado por un dron ucraniano FPV, vista en primera persona, con una ojiva de granada propulsada por cohete. El carro de combate operaba cerca de Marinka. La tripulación tenía la tarea de eliminar las posiciones de las fuerzas armadas ucranianas con el cañón de 125 milímetros. Se puede entender cómo se desarrollaron los acontecimientos gracias a una cámara montada en el techo que filmaba directamente el cañón del tanque y parte de una pantalla de celosía protectora montada sobre las escotillas de los operadores del comandante y del artillero. Mientras conducía por una calle con edificios en ruinas, un misil guiado enemigo a alta velocidad se estrelló contra el lado izquierdo de la torreta del tanque. Sin embargo, el sistema de protección activa neutralizó el ataque. El tanque permaneció prácticamente intacto y pudo alcanzar el punto designado, tras lo cual comenzó a enviar proyectiles de varios kilogramos hacia el enemigo. Los soldados ucranianos, no resignados a su fracaso, iniciaron el ataque de artillería. Sin embargo, una de las municiones explotó muy cerca, sin causar daños. Entonces el mecánico conductor hizo girar el tanque, alejándose a toda prisa de la línea de contacto. Los drones FPV se utilizan cada vez más en el frente. Se utilizan no sólo para inutilizar diversos objetos blindados, vehículos, sistemas de defensa antiaérea, sino también para atacar fortificaciones y mano de obra. Según los expertos militares, estos drones son menos destructivos que los drones kamikaze tradicionales, pero debido a su relativa simplicidad y, en consecuencia, a su bajo coste, se utilizarán cada vez en mayor número.